Bienvenidos a un día más a Economía Responsable. Hoy vamos a hablar sobre cuentas bancarias y os traemos un vídeo con las mejores cuentas bancarias que podemos abrir para comunidades de vecinos o comunidades de propietarios. En este vídeo os traemos un análisis que no hemos hecho nosotros porque es imposible coger esta información sino que la ha hecho la Organización de Consumidores y Usuarios más conocido como la OCU. ¿Qué es lo que ha hecho la OCU? Lo que ha cogido ha sido un perfil con 28 vecinos donde realizan las siguientes operaciones. Ingresa un cheque de 600 euros al mes por el pilar de un local, realiza 5 transferencias al mes por un importe aproximado de 200 euros para el pago de estos servicios y emite 28 recibos para el pago de la comunidad por importe de 100 euros. Entonces, con este perfil la OCU ha llamado a las entidades bancarias, se habrá negociado con ellos y este es el resultado que estáis viendo en pantalla. Lo que nos dice también la OCU es que las comisiones de mantenimiento si no tenemos recibos y demás van entre 45 y 240 euros al año y que los gastos de domiciliación de recibos es lo que aumenta el coste de estas cuentas bancarias. Entonces, tenemos en la columna de la izquierda tenemos el banco, Bank Inter, Caja Rural Soria, Tridos Bank, CaixaBank, etc. Y en la primera columna tenemos el coste total, lo que costaría todo y en la última columna tenemos el gasto de domiciliación de los recibos. Entonces, tenemos el más barato que sería Bank Inter con 388 y nos iríamos al último, Ibercaja con 1.554. La diferencia es abismal, es una auténtica locura. Se entiende que cuanto más recibos haya como evidentemente más os podrá costar y al revés, cuanto menos recibos haya más baratos serán estos gastos de domiciliación de recibos. Nos dice que las remesas de recibos domiciliados van entre 0.45 y 3.75. Es que, como veis, es una auténtica locura la diferencia que hay entre 0.45 y 3.75 por recibo domiciliado. Entonces, muy importante, si tenéis una comunidad de propietarios, intentar negociar con los bancos. Habláis con Bank Inter, habláis con CaixaBank, Abanca, etcétera, con cualquier banco, intentar negociar y que os bajen los gastos de domiciliación de los recibos, ya que la diferencia, como veis, es abismal. Entre pagar 388 euros y pagar 1.554, es casi 5 veces más. El informe está público en la OCU, hay que estar registrado en la OCU, pero bueno, si no estáis registrado en la OCU porque no se paga mensualmente, podéis crearos una cuenta en la OCU y os dejan tres informes, así que este informe podéis cogerlo. Cualquier duda, la dejáis en comentarios. Ya sabéis que en nuestro canal economiarresponsable.com para los que no nos conozcáis, tenemos análisis de cuentas corrientes, cuentas nómina, hipotecas, préstamos, cualquier producto financiero. Este no lo hemos hecho nosotros, sino que lo ha hecho la OCU, ya que era prácticamente imposible. Espero que este vídeo os haya gustado, sobre todo, que os haya servido y lo he dicho, cualquier duda en comentarios. Que tengáis muy buen día.